Música Hey buenas a todos, nos vemos aquí en Call of Duty Black Ops 3 Y en esta partida me saqué una, bueno fue bastante buena Y fui el tercero con esta clase, la clase Y como la llamo yo Y aquí estaba silenciando a los jugadores Y de verdad la XR2 revienta muchísimo, igual que la VMP revienta muchísimo Son los, seguramente los subfusiles y los fusiles que revientan más Vale aquí vemos como estoy corriendo, soy un poco manco, tengo que decir la verdad Quedo tercero en esta partida, no está mal Pero bueno, podría haber quedado mejor pero no me salió ninguna partida buena Aquí me mata este que me sorprendió Con un subfusil Vale a ver, estamos El camuflaje de este arma, la jungla tecnológica, siempre me ha gustado El camuflaje jungla tecnológica Y a ver, bajo por esta zona Me saco a este, sí Mato a este, mi primera baja en esta partida Un poco tarde pero bueno Vale Aquí saco la VMP Vale, aquí le doy dos culetazos Aquí casi me saco una doble Pero me sorprende uno por detrás con un sniper Como los odio los snipers Aquí lo maté cuando lo maté Aquí me matan Aquí cuando lo maté me sorprendió bastante Porque creía que no le había dado Y en realidad sí, con la XR2 Que de dos ráfagas mata O sea que es bastante buena A ver, he de decir que no soy ningún prestigio aún No juego demasiado Me gustaría jugar más Pero no puedo Con los estudios y tal no puedo No puedo jugar tanto Vale, aquí saco la VMP Me saco esa y subo la VB al nivel Al nivel 10 Y queda subirla ya al prestigio 1 Para A ver si puedo Mejorarla más Y que sea una Una de las mejores armas del mundo Vale, aquí me lié un poco Y en realidad lo mató mi compañero Y aquí me mata uno Hay muchos que me matan Que son camperos, la mayoría Bueno, la mayoría tampoco Pero bastantes sí que me matan Que son camperos con el sniper Y me da bastante rabia Me encanta en el Black Ops Test Que puedas Ahí me lo saco Me saco las puas gravitatorias Pero aún no las uso Me encanta esto de andar por las paredes Es muy nuevo, innovador Y mola mucho Y vale, saco la VMP De verdad la mira esta Es genial Queda un poco rara en el En el VMP Queda un poco rara Pero Aquí no sé cómo no lo he matado Porque le he lanzado 400.000 balas Sí, aquí le dejé la repetición Y queda un poco rara Pero va muy bien Porque cuando le das al R3 Pues se guarda Se amplía la mira O se disminuye La verdad yo siempre la uso ampliada Porque es mejor La verdad es mejor Ahora Esto ya lo grabé hace un tiempo Y ahora mismo tengo La La mira Más Más Buena Por así decirlo Que es como la Reflex Pero Ahora no me acuerdo Cómo se llamaba No, ahora no me acuerdo Cómo se llamaba Pero La Reflex Es muy parecida A la Reflex Que Que tiene un punto rojo Está muy chula Es la que tiene este tío Creo Que era La verdad es que Con esa mira Mato mejor No sé por qué Pero se me da mejor Matar con La VMP Con esa mira Y bueno La XR2 es buena Con todas las miras Mata mucho A Distancia Cercana y media A lejano No es muy buena Igual que la VMP Es muy buena En Distancias cortas Aquí me pongo a campear Pero no Me pilla un Reaper Que de verdad Quiero tener ya el Reaper Para Poder Utilizar la Guadaña Que está Chulísimo Pero aún me falta bastante Porque soy Ahora mismo creo que era Nivel 25 No lo sé Ahora En esta partida Seguramente sea Nivel 20 20 y algo Pero Ahora creo que soy 25 Aquí me lié Aquí me lié Un poco Vale Lo que estoy Estoy observando Es que no uso Las Pugas Gravitatorias En toda La Maldita partida Quiero que Mira Ahí mate a uno Lo bueno es que Cuando usas El culetazo Pues Mira Aquí uso La Me saco una doble Con las Spikes Y bueno Si mira Doble baja Y bueno Lo bueno del culetazo Es que si te dan por delante Te tienen que dar dos Y si te dan por detrás Te dan uno Pero Como siempre Nos suelen pillar De frente Tenemos tiempo a matarlo Cuando nos da un culetazo Así que eso es bueno Aquí me saco una Pero me matan enseguida La verdad es que soy Bastante manco He quedado Tercero en esta partida Y está a punto de acabar la partida Vale Ahí vemos un Un dron amigo Así Cociendo el pollo Aquí me saco una doble Si aquí me saco una doble Aunque no aparece 200 puntos Aquí me recupero Mira aquí era el nivel 22 ahora Suboficial mayor Y pronto Creo que Alcanzaré lo de titán O sea Titán Capitán O sea que Va Va bastante bien Ahora me viciaré un rato Un rato Y a ver si me saco Alguna partida buena Aquí ¿Veis lo que os digo? Da tiempo a matarlo Cuando nos da Con un culetazo Y aquí Acaba la partida Una victoria 75-68 Alcanzo el nivel 22 Y a ver La cámara muerte final Amiga Esta arma Creo que es la HVK Esta No estoy seguro Creo que es la HVK Que tiene una cadencia muy fuerte El de la derecha del todo soy yo Ahí Fuck you Ahí en Y la tarjeta de visita Con la calavera Era de las Normal De las estándares Que te dan Más chulas O sea que Está bien Mira He quedado 12-11 No me gusta mucho Pero bueno Es la mejor partida Que me saqué Así que Espero que os haya gustado Y bueno Nos vemos En la próxima Hasta pronto Adiós